Música En busca de un nuevo récord estar en nuestro país el club de motoqueros brasileños Los Dragones de la Noche Estos singulares fanáticos de las tuercas visitaron nuestra comuna Donde fueron recibidos por el club perros de la calle una agrupación con un claro objetivo Consiste en ayudar a los niños que están en campamento, hogares de menores Eso es más que nada el tema principal digamos de la agrupación El presidente de Los Dragones de la Noche, apodado Cicatriz, luego de jubilarse Se hizo una particular pregunta y decidió diseñar y organizar su proyecto llamado Solo Dios sabe, mezclando su pasión por las motos y su trayectoria como bombero Y me hizo una pregunta, ¿qué hacer después de jubilar? Ahora jubilado, estoy conociendo lugares y queimando petróleo Este proyecto consiste en andar 100.000 kilómetros por las Américas Y haciendo el congresamiento y el intercambio cultural entre motociclistas, agrupaciones de motos y de cuerpos de bomberos también Junto a Cicatriz está Tigre, que en su labor de productor musical y vocalista de la banda de rock carioca Karen Ajim Hace un complemento a la aventura El club de motos de Maipú, perros de la calle, quienes recibieron a los de Curitiba En nuestro país, espera que el fanatismo motoquero de nuestro alcalde, Cristian Vitori, ayude a potenciar sus actividades El motoquero, bueno, tenemos mucha ayuda de él Por el mismo hecho de ser motoquero, lo hemos visto varias veces Y bueno, lo vimos en la mototón que se hizo acá en Maipú Y después parque O'Higgins Por su parte, los dragones de la noche seguirán recorriendo América Con el objetivo de concretar sus 100.000 kilómetros de aventuras ¡Suscríbete al canal!